Hola extraño, si, extraño porque no te conozco, porque aunque estuvimos juntos el tiempo suficiente, la persona que eres hoy me resulta un total desconocido, extraño porque la persona que creí conocer, no está, no existe, porque me doy cuenta de que me enamoré de la idea de ti que yo mismo creé, y no de quien en verdad eres, a veces no entiendo que la persona por la que en algún momento hice tantas cosas, ahora solo sé a otro desconocido, con quien a veces me topo en la calle, y con quien no cruzo ni siquiera la mirada, pero sabes, llegó el día en que te puedo agradecer, y sabes por qué, por romperme el corazón, y regalarme una de las lecciones más grandes de mi vida, esa, las ganas de amar de la forma más bonita, y de la manera más sincera posible, tal vez una es raro que luego de todo lo que me hiciste, yo te agradezca, entendí que si quise ver tantas cosas buenas en ti, es porque eso es lo que hay en mí, y ahí comprendí que te portaras de una forma tan tonta, pues al final cada uno da lo que tiene, y eso no garantiza que lo sean conmigo, así que hoy tengo los ojos abiertos a lo que doy y lo que recibo, gracias, gracias porque aprendí que no puedo hacer que otra persona me valore, pero que tampoco valgo menos si no lo hace, ni sobre todo, que puedo irme cuando eso pase, gracias porque aprendí que no todas las personas son sinceras, que algunas incluso mienten cuando dicen te amo, y tú, solamente tú sabes por qué lo hiciste, y todo lo que hiciste, gracias, gracias porque aprendí que cuando quiero una persona, soy tan sincero e incondicional como es posible, incluso más, porque en ocasiones estuviste tan mal, que yo no sostuve a los dos, y cuando el resto se fue, no sé si lo olvidaste, pero yo estaba ahí, contigo, y eso lo hacen muy pocas personas, gracias porque aprendí que el amor no es egoísta, que si alguien me quiere no se siente celoso de mis triunfos o logros, ni mucho menos trata de opacarlos por sentirse inseguro de ellos, gracias porque aprendí que lo que creí que dolería tanto, en realidad es lo mejor que me ha podido pasar, y no lo malinterpretes, porque claro que me dolió, pero solo un poco, porque cuando me lastimaste tanto, supe que no iba a extrañar a alguien que no me merecía, por eso gracias, porque con todo lo que vivía a tu lado, la persona que creció realmente, fui yo, y al final no me importa si no reconoces la persona que soy, porque a mí ya me quedó más que claro, porque aprendí que habemos dos tipos de personas en la vida, las que como tú, que no saben amar, y las que como yo, que no sabemos no hacerlo, pero como te dije, no tengo miedo, lo único que me dejaste fueron las ganas de conocer a alguien, que realmente entregué todo, y nunca nada medias, sinceramente no puedo desearte que te vaya bien o mal, pero sí que te vaya como lo merezcas, y sabes una cosa más, para mí vienen cosas buenas, porque aquí no fui yo quien perdió, y quizás nunca lo sepas, pero todos los días me repetía una frase que se ha convertido en mi mantra, en la vida, tarde o temprano todo pasa, y esto también pasará, y sabes algo, lo que viví contigo, y lo que alguna vez llegué a sentir, ya pasó, Dios es muy sabio, y sé que me tiene preparado algo, y alguien, mucho mejor, yo sé que sí, por eso gracias, de verdad, gracias, si el video te gustó, o vio algo dentro de ti, o te hizo darte cuenta de algo, por favor no te vayas, sin antes compartírmelo en la barra de comentarios, desde ya, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, por compartirme tu corazón, si te gustaría conocer un poco más acerca de mí, y de lo que hacemos en un viaje a la vida, quiero invitarte a que me sigas a través de mis distintas redes sociales, como Tik Tok, Instagram, Facebook, entre muchas más, en la descripción de este video, te comparto los enlaces correspondientes, para que puedas acceder con facilidad, y así poder estar cada vez más, y más cerca, y si pudiera pedirte un último favor este día, sin duda sería, que así como estás, ahí donde estás, cierra tus ojos, y desde aquí, imagina que te doy el abrazo más fuerte, ese abrazo que sana, que cura, y que te reinicia por completo, ese abrazo que tantas veces necesitaste, y que nunca te dieron, pero que hoy, yo te lo doy con todo mi corazón, soy Sergio Melchor, y estás, estás en el mejor lugar que pudiste encontrar, estás en un viaje a la vida, y estás en un viaje a la vida,